Compatriotas, hoy es mi cumpleaños y aprovecho este día especial para recordarte que El coronavirus está aquí, el coronavirus está aquí Por eso, quédate en tu casa y me harás muy feliz No vayas a salir, no vayas a salir Si me sigues obedeciendo, podrás salir en abril ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Gracias a todo el país! ¡Este virus no nos va a doblegar! ¡Que viva mi cumpleaños! Ahí nomás con los abrazos ¡Viva el Perú!